¿Y cómo ves a Nietes? Nietes quiere, te está llamando tu nombre mucho, él quiere la pelea, ¿cómo tú tomas a Nietes de peleador? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál nivel está? Ahora, Nietes yo lo considero un peleador excelente, la verdad, a pesar de que es mini Mosca, si sube a Mosca yo creo que va a ser una pelea interesante para ambos, ¿no? Yo creo que la gente va a disfrutar esa pelea a esa edad, aunque yo creo que tengo mejor función. Calle y de ganarle a Nietes, ¿podrías dejar la corona y buscar una pelea con el panameño Luis Concepción? Sí, claro que sí, de hecho, por eso, uno va a chocolate cuadras, el ganador, buscarlo, si no, pues, ir con el 9 o ir con Nietes. Ahorita los dos filipinos más grandes son Nietes y Manny Pequia, ¿quién dirás ahorita este punto de su carrera es el mejor peleador? Nietes o Manny Pequia, ¿quién es mejor ahorita este punto? Bueno, yo creo que ya Pequiao ya hizo lo que tenía que hacer, sí le quedan una o dos peleas más, pero, pues, es depéndonos si él entrenaba como entrenaba antes, y si no, pues, ya, yo creo que ya necesita retirarse, pero, pues, ya es lo que hizo, ya quedó en la historia. Mucha gente lo quería ver con Crawford en vez de Vargas, la última, por favor. ¿Cómo ves tú esa decisión de tomar a Vargas sobre Crawford? Bueno, Crawford es un peleador que es mucho más difícil, tal vez podría hablar contra él, ya que yo logré un peleador extraordinario, pero, pues, yo creo que es una pelea que se podría dar, pero, pues, que no le contendría a Mani Pequia o Panetti. Resémbla a mí, agradezco mucho. Franky, ¿qué ha dicho sobre Nietes? Um, he said it was a fight that they were looking for, but obviously it didn't happen, so now he's waiting for, he has an obligation, like a mandatory in his division now. And I'm going to ask him about, at this point of their career, who's better, Pacquiao or Nietes, and he said Mani has basically gave everything he has to give, so he's kind of insinuating that maybe Nietes is in a better point of his career, but it's all up to Mani on how he prepares himself for his upcoming fight, so it depends on Mani to see who's better, Filipino, Nietes or Pacquiao. Thank you very much.